Y siga la cumbia Mi nombre es Gustavo Albite Martínez Tengo muchos años en esta cuestión de la música popular en el radio Y créanme que he conocido agrupaciones musicales populares Muy importantes, de mucho tiempo Y la experiencia me indica que solamente quien siente pasión por su trabajo Dura tanto tiempo, quien persevera Es verdaderamente quien alcanza Quien deja una huella Quien algo aporta a la música popular Porque lo que más se necesita en esta ocasión Como en todas en la vida Es perseverancia, constancia, dedicación Una búsqueda permanente Esos son los ingredientes del éxito Y Mario Montes Imagínese usted que en medio siglo Pues vaya que ha perseverado, ha alcanzado Y lo que le falta Por lo que hoy le mando un saludo Una felicitación Y deseo cuando menos, cuando menos Otros 50 años Y ojalá que pueda mandar Entonces yo también Un saludo con mucho cariño Y con mucho respeto Muchas felicidades Los tiempos pasan Solo quedan los recuerdos Y ojalá que me desbloquecaste Pero fue probable incluso